...la directiva comunitaria, ese reglamento que ha elaborado el Partido Socialista. Pero dice que esto es prehistoria. Yo pregunto si es prehistoria el señor Bono y el señor Guerra. Quizás el señor Guerra es la media, pero la señora Teresa Fernández de la Vega supongo que no. Y el señor Bono, que lo van a poner ustedes de presidente de las Cortes, dicen, generales, parece que tampoco es prehistoria. Y el señor Zapatero, el señor Borrell. Y usted mismo, para no buscar otros, votó el Estatuto Valenciano que reconoce el derecho. ¿Cómo no vamos a estar intranquilos los aragoneses? Mira, el gato escaldado del agua fría. Oye, si es que es normal que los aragoneses estén con la mosca detrás de la oreja, con ustedes y con ustedes. El Partido Popular lo está diciendo más claro, sinceramente, lo está diciendo más claro. Ustedes son los que están utilizando otros lenguajes que nos hacen preocupar mucho y nos hacen temer mucho que si no hubiera un partido para condicionarles a ustedes y ustedes hubieran tenido mayoría absoluta, ahora seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Porque cuando la tuvieron, nos obsequiaron con otro proyecto de trasvase, el doble de grande que el del Partido Popular, por cierto. ¿Por qué? Porque en ambos partidos hay una larguísima nómina de trasvasistas, porque ambos partidos apoyan las mismas leyes que los posibilitan, ambos partidos votan conjuntamente el Estatuto Valenciano que abre la posibilidad de un trasvase reconociendo a los ciudadanos valencianos el derecho a las supuestas aguas excedentarias de Cuencas, como la del Ebro, porque ambos partidos han tenido políticas similares en el pasado, pero decía el señor Membrado que tiene la bendición de la Unión Europea la política hidrológica del gobierno español. Y entonces, ¿por qué hemos tenido que presentar una denuncia ante la Comisión Europea estos días? Precisamente porque el reglamento de planificación hidrológica, que es toda una especie de manual de instrucciones, aprobado por este gobierno socialista, no de la prehistoria, sino del señor Rodríguez Zapatero, señor Membrado, y lo hemos presentado porque incumple, termino, porque incumple la directiva Marco del Agua. ¿Por qué? Pues porque se ha aprobado y porque sigue habiendo el temor a que se pueda producir. Sí, te va a gustar.